Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven Vamos a leer, vamos a leer Porque en mi vida yo la prefiere vivir así Vamos a leer, vamos a leer Porque en mi vida yo la prefiere vivir así No te da perdón de mí Tú eres mi vida, la fortuna de un testín En el destino te empecé a parar Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer Porque en mi vida yo la prefiere vivir así Vamos a leer, vamos a leer Porque en mi vida yo la prefiere vivir así Porque en mi vida yo la prefiere vivir así Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer Porque en mi vida yo en la frente es mi vida así Bambolayo, bamboleya Porque en mi vida yo en la frente es mi vida así Bambolayo, bamboleya Porque en mi vida yo en la frente es mi vida así Bambolayo, bamboleya Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero Vivir así Cuando se imale a dolores Cuando se imale a su vela Cuando se imale a dolores Cuando se imale a dolores Cuando se imale a dolores Cuando se imale a su vela Cuando se imale a dolores Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba, esta gitana Yo que lo siempre cantaré Cuando se imale a dolores Baila, 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 báilame Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte Enamoré de esta gaitana Que sepa que te ha bailado Baila, 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 bailame Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Cuando se imane a dolores Cuando se imane a dolores Cuando se imane a dolores Baila, 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 bailame Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Si, con la vida La tierra, baila, 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 elador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.